Bueno, pues entramos en la séptima agrupación de esta noche y viene de rute una comparsa, se llama Los Ladrones, Juan José Caballero, su director. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa? ¿Con qué ánimo venimos en abrir estas preliminares? La verdad que venimos con mucho ánimo porque el tema de comparsa es el primer año que venimos a cantar, nosotros hemos estado aquí siempre cantando como chirigota y eso, venimos un año, fuimos primer premio de chirigota, en fin, pero como comparsa el primer año, pero venía aquí, es un placer para nosotros y venimos con muchas ganas. Ya conocéis las tablas del gran teatro, ya conocéis el público, ¿qué esperáis de esta noche? Pues esperamos que por lo menos guste, nosotros con que guste y llevarnos un aplauso de aquí, pues con eso nos conformamos, que en definitiva es para lo que se hace esto. ¿Qué venís, a robarnos el qué? Pues intentamos robarnos el corazón, a las mujeres por robarle el corazón, a los hombres sí les podemos coger un poquito la cartera, que ahora vienen bien las pelitas. ¿Podemos descifrar algún tema en las letras, algo que hayáis, que creáis, que pueda ser común con el resto de agrupaciones o un tema muy candente? Sí, puede ser común el niño, o sea, el tema de los niños de Córdoba, es un tema bastante común, y no sé, a la hora de los cumples, pues, cumples picantes, casi todos dirigidos por el gobierno, que nos tiene ahora mis hilos, ¿vale? Estupendo, pues, Juan José, vamos a escuchar uno de esos cumples, a ver qué tal se da, y yo deseo toda la suerte del mundo, muchísimas gracias por venir un año más a Córdoba, y estrenar modalidad en comparsa, a ver cómo se da. Venga, pues muchas gracias a vosotros. A ti siempre, ¿cuple de los ladrones? ¡Venga, aplausos! Estoy hasta los cojones, los que no gobiernan no dan soluciones, los capullos te prometen, no lo cumplen y es que siempre nos la meten, los políticos te engañan, porque siempre pa' robarse las apañas, y encima llega una que es concejala, sale en un vídeo, se toca el chocho y la meto a España, se llama Olvido, hormigos, porque se olvidaba de comprobar los mensajitos que enviaban, y aunque ese vídeo lo tuvieron que quitar, pero lo tengo aquí grabado, y aunque la tía sea del PSOE, se ha demostrado, que es de derecha cuando se pone a hacer su trabajo. ¡Vente, chiquilla, que te voy a devolver todas las cosas que de tu casa yo me llevé! ¡Te regalo aquella luna que brillaba, que te robé para ponerla en mi ventana! ¡Pero los besos que me diste tantas noches en carnaval no me los pidas! ¡Lo que se da ya no se quita! ¡Lo que se da ya no se quita!